Nuestra banda amiga portátiles, porque ya lo tenemos aquí en el piso de nuestro estudio, en la sala número uno, al señor Guatán, al cual recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo va, Guatán? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todas las muchachas? Bien, métale más micrófono. Lo quiero escuchar bien fuerte, Guatán. Ahí va, ahora sí, ¿eh? Ahora sí lo escucho. ¿Cómo andan, Guatán? Bien, 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 loco. Preparándonos para mañana, un lindo show en el Teatro Labardén, un místico lugar de la ciudad. Tal cual. Y un show, como siempre digo, un show en un teatro tiene otra mística, otra forma de encarar. Tal cual, tal cual. ¿Es el primer show presencial de portátiles? Sí. Después de la pandemia, obvio. Exactamente. Después de casi un año sin tocar acá, bueno, tuvimos la posibilidad de volver al ruedo. Sí hicimos show por streaming para Perú, para Chile, para México. Pero bueno, no es lo mismo que hacer un show presencial, hermano. Claro. ¿El último show fue el show que hicieron con los Beretta, en el Galpón? No, en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. En Buenos Aires, fin de febrero del año pasado. Ajá. Bueno, están relacionados mucho con bandas de su estilo, bandas de afuera. Recién contabas que hicieron streaming para diferentes países. ¿Se están metiendo ahí en el ambiente musical del escapor por diferentes partes del mundo? Sí, sí, sí. Gracias a Dios tuvimos esta oportunidad también, ¿viste? Porque bueno, hay que ayornarse a todo lo nuevo que se viene. Y toda esta maroma del maldito COVID, nosotros la canalizamos por un lado positivo. Pudimos hacer streaming para otros países que te conozcan en otros lados. Hoy en día te pones online y ves bandas de cualquier parte del mundo, un show de otro lado. Cosa que antes no sucedía, ¿viste? Pero bueno, eso está bueno también. Así que aprovechamos toda la volada. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, contame del show de mañana. Por supuesto, me imagino que va a estar toda la banda completa. Son bastantes ustedes, ¿eh? Pero ahí hay lugar. Tienen lugar de sobra ahí en ese escenario. Sí, sí, no te creas. Mirá que también tuvimos que hacer... Por protocolo están ahí, entran justo. Sí, sí, un par de peripecias para meter los 10 músicos que somos. 10 músicos mañana en escena. No es poco eso, ¿eh? Así que bueno, sí, sí. Vamos a estar haciendo canciones de nuestro primer disco, Portátiles Volumen 1. Ajá. Canciones de nuestro último disco, Fanfarrón Oxidado. Y adelantando canciones de nuestro tercer disco, que lo vamos a estar grabando ahora en abril, en el estudio de Francisco Pesado. Mirá. Bueno, y lo vamos a sacar en formato de vinilo. Vamos, todavía. Me imagino que tengo uno para mí. Sí, señor. Claro que sí, como tengo la remera, fíjese. Muy bien. Le mostramos a la audiencia, mire, hoy me puse la camiseta, ¿eh? Muy bien. La camiseta de Portátiles, muchas gracias. Me queda muy bien, me queda muy bien. A medida, un tallo a medida. Bueno, mañana entonces van a estar tocando alrededor de cuánto tiempo, más o menos, Guatán? Y una hora veinte, más o menos. Ajá. Bueno, después veremos si la estiramos un poquitito más, pero la idea también es no retener mucho tiempo a la gente en un lugar, ¿viste? Porque por tema de protocolo no te podés parar, no podés bailar, no podés saltar, no te podés arrimar. No podés hacer el chiste de Elvis, que siempre hacíamos, que todas las bandas lo hacen, pero hoy en día no se puede. Ajá. Que como ya digo, esta maldita pandemia nos tiene arrinconados, pero ya en cualquier momento vamos a saltar la tranquera nuevamente. Claro que sí, claro que sí. Mañana, portátiles, Teddy Club, en vivo, en Sala Labardén. ¿Y tenemos algunas entraditas para regalarle a nuestra audiencia? Sí, señor. Lo comprometo en el aire, fíjese. Sí, sí, sí. No me puede decir que no. Ahí ya estábamos hablando antes que, bueno, vamos a estar regalando un par de entradas con el nombre y los tres últimos números del documento que se anoten y, bueno, y mañana vayan directamente a la puerta con esa data y ingresarán. Usted sabe que acá el staff completo mañana va a estar presente ahí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Luisito va porque es parte de la banda. Sí, déjame acotar una cosa. Luisito es un hermano para mí que la viene peleando también dentro de lo que es el estilo del SK, hace años que nos conocemos. Es un hermano para mí y, bueno, se sumó últimamente a la guitarra en portátil y, bueno, para mí, darme vuelta y ver a mi brother tocando al lado mío es impagable. Grande, grande, Guatancito. Bueno, queremos destacar eso también, de que Guatán es uno de los referentes aquí de esta movida en la ciudad de Rosario. A ver, contame un poquitito cuándo empezaste con esto del SK, Guatán. Contame ahí, vamos a tirar data. Principio de los 80, loco, éramos pibes y, bueno, andábamos con todo esto. Primero incursioné un poco en el punk y después del punk teníamos amigos que viajaban, traían vinilos, música de afuera y empezamos a bucear un poco musicalmente lo que era el SK, los Clash, ¿viste? Madness, Bad Manner, Special, English Beat, todo ese tipo de música y a través de todo eso te vas metiendo un poquito más. Fuimos descubriendo los SK, tal vez la música jamaiquina, cómo vino toda la película, que vino de Jamaica. Fines de los 50, principios de los 60, después desembarca en Inglaterra la segunda ola del Tutón, donde aparecen bandas, como ya te dije, Madness, Bad Manner, Special, English Beat, Selector. Bueno, y todo eso siguió, siguió, seguimos pegando música, seguimos en eso y, bueno. Estuviste en bandas conocidas aquí en la ciudad de Rosario. Sí, sí, sí. Estuviste en bandas históricas. Sí, 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 en Scrap. Por nombrar una Scrap, claro, justamente. Sí, señor, lo tengo tatuado, hermano, una de las bandas de las cuales fundé. Ahí va, muestre, muestre, muestre. No reniego de mi pasado, al contrario, súper contento de haber formado parte de esa gran banda. Claro que sí. Y que hoy en día los chicos siguen tocando, pero bueno, uno va buscando su rumbo, sus cosas, su parte musical también y su carrera musical. Y bueno, he tocado con otras bandas también, tocaba la percusión, ahora ya dejé de tocar la percusión y me dedico más. Se jubiló ahora, no toca más. Ahora está jubilado de la percusión, pero arrancó una nueva carrera ahora como cantante. Sí, sí, siempre. Pero que la rompe, además. Siempre hice coros, siempre hice coros y bueno, ahora, hoy en día en Portátiles toco algo de percus, pero accesorios de mano, pandereta, libre de la acción. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Toda esa menudecia que... Se lo lleva todo en la mochilita. Exactamente, que antes tenía que aclarar. Portátiles, justamente por el nombre, ¿no? Bien Portátiles. Exactamente. Yo recuerdo cuando arrancó Portátiles que vos me destacabas eso, ¿no? O sea, una banda que en su momento era algo así, algo como Portátiles, que no sé, se podía trasladar. Algo así era, no recuerdo bien, hacerme acordar vos. Esa era la onda. Ahí va. Portátiles por la radio. Después mutó. Después mutó como... Por la radio Spica, la radio Portátiles Spica. Ahí va, ahí va. Que dijimos, loco, vamos a ir a una banda donde seamos cuatro o cinco personas. Opa, perdón. Cosa que en un auto podés entrar y podés viajar y bueno. Y bueno, y vamos a un caño, vamos a un maestro. Sí, 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 bueno. Y terminamos siendo diez, once. Fue mutando, fue mutando. Ahora se llama No Portátiles. Volvimos a caer en la misma. Viste, viste. Algo me acordaba de eso. Muy bien. Bueno, entonces regalamos un par de entradas para aquellos que mañana quieran compartir el show de Portátiles en Sala Bardem. 21 horas. A ver, contame bien dónde se puede comprar la entrada, qué hora hay que estar, todo eso. Sí, la entrada la pueden conseguir online en abiertoscielo.com. Ahí va. Súper populares, 300 pesos. Ajá. Y bueno, eso y estaremos dando puerta a 20, 30. 20, 30 para que la gente... Para las 21 horas puntual. Se va acomodando bien la gente. ¿Cómo es? ¿A medida de llegada? ¿Cómo funciona? No, no, no. Cuando vos sacás la entrada... Sí, ya tenés un número. Te tira, claro. Perfecto. Te tira el escenario, la burbuja de uno, de dos, de cuatro personas y bueno, los lugares asignados que hay porque es capacidad limitada. Claro. Y bueno, después con respecto a la gente que entre, si hay un pequeño remanente de entradas que haya quedado por la capacidad, se venderán algunas en la puerta. Bien. Así que bueno. Perfecto. Listo, Guatán, invitá a la audiencia para que mañana vaya a ver portátiles. Es una gran banda de aquí en la ciudad de Rosario que nos está acompañando también a nosotros diariamente aquí con su música. Así que nosotros queremos que ustedes, en representación en este caso de Guatán, inviten a nuestra audiencia para que mañana los vaya a ver. Bueno, como siempre digo, alustrar los tamangos que se armó el bailongo, muchachos. Mañana nos vamos a divertir todo ahí en el Teatro Labardén y bueno, esperemos pasar un buen momento con toda la gente y volver a tener el calor del público. Fade to fail, loco, que eso es impagable. Bien. Paso a Guatán. Gracias, Guatán. Suerte para mañana. Abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Pasaba a Guatán de Portátiles. Nos quedamos con un video. Tire lo que quiera de Portátiles. 3, 4, 1, 5, 94, 105, 5. Regalamos un par de entradas para ver el show mañana de Portátiles en San Alabardén de aquí de la ciudad de Rosario. Regalamos un par de entradas para ver el video.